La Fiscalía General de la República cumplimentó orden de aprehensión contra tres presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos José Luis H., alias Bad Boy o Avatar, considerado el pionero en la utilización de explosivos en drones. Derivado de trabajos de investigación realizados desde agosto del año pasado, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR obtuvo en septiembre pasado de un juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato, orden de aprehensión contra José Luis H., por la probable comisión del delito de delincuencia organizada. Por lo que el viernes 19 de noviembre, informó la FGR, agentes de la Policía Federal Ministerial, en conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia, detuvieron al Bad Boy o Avatar en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De manera simultánea, los elementos ministeriales capturaron a Abraham M. y a Luis H., quienes también contaban con orden de aprehensión vigente por el mismo delito. De acuerdo con reportes federales, José Luis H., quien fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal de Guanajuato, dotaba de drones con explosivos al cártel de Santa Rosa de Lima, cuando era dirigido por José Antonio Yepes Ortiz el Marro. Sin embargo, una vez que las autoridades federales detuvieron a Yepes Ortiz, José Luis H. se integró al cártel Jalisco Nueva Generación, grupo criminal al que le preparaba explosivos, los cuales ha utilizado contra sus rivales en Michoacán, Jalisco y Guanajuato. En agosto del 2020, la Fiscalía General de la República inició una investigación derivada de una denuncia anónima en la que se señalaba a una persona, quien se dedicaba a vender armas en Ecatepec, Estado de México.